Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Otro Relato y vamos a conversar con uno de los escritores más importantes de América Latina, muy popular en Colombia y ahora hemos comprobado que aquí también en Ecuador es muy popular. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto tenerte acá. Encantado, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo te sientes? Un montón de gente firmando, has tomado una hora para firmar libros. ¿Cómo se siente eso? Bien, yo siento una enorme gratitud porque finalmente es un mensaje que empieza en Colombia y que yo espero que cubra todo el continente y es que la única manera que tenemos para salir del subdesarrollo es educación y cultura y eso pasa por los índices de lectura per cápita anuales en nuestros países y nosotros hemos tenido un serio inconveniente y es que hemos elegido en los cargos de poder a analfabetas funcionales y a individuos y mujeres a los cuales no les interesa en absoluto la educación, la lectura, los libros, la biblioteca. Entonces, eso ha generado que las inversiones en educación y en producción en general artística no hayan sido los adecuados. Es lo que Naciones Unidas llama patrimonio inmaterial y es la única forma que tenemos, no hay otra. ¿Cuánto es el promedio de lectura o de libros que leen en Colombia? Estuvimos entre 2.6 y 3 libros al año. Aquí estamos de 0.5. Y es increíble porque... Y ha bajado, ha bajado notablemente. Una sociedad que no lee es una sociedad que se prepara para la barbarie y para la confrontación y la violencia. Claro que sí. Entonces, pues a mí me alegra mucho que el mensaje vaya calando y que ya esté llegando aquí a Ecuador. Para mí es una enorme satisfacción. Y el hecho de publicar los libros, de que te lean por fuera de Colombia, cuando normalmente, digamos, tus tópicos, tus temáticas, tus escenarios geográficos son colombianos, ¿cómo las ves? ¿Cómo las valoras? Yo creo que el mundo en general ya está unificado, desafortunadamente está unificado, no por asuntos que valgan la pena, sino por todo lo contrario. El caos es generalizado, la desilusión es generalizada, la sensación de fracaso es generalizada en todo el planeta. Y algo de resignación también. Y yo creo que estuvimos en la pandemia encerrados todos. Y la verdadera pandemia no fue el virus del COVID-19. La verdadera pandemia vino después, que es la pandemia de salud mental. Entonces, la depresión, la ansiedad, la angustia, todo eso está a la orden del día en todo el planeta. Entonces, yo creo que aunque yo escriba en Colombia y tenga unos escenarios muy colombianos, creo que el tono, las ideas y la desesperación que cubre toda la obra es para cualquier lector en cualquier parte. Y a propósito de que tú mencionas eso, en el 2013, Piedad Bonet publicó un libro muy importante. Ella estuvo aquí, la entrevistamos, tuvimos la ocasión de hablar con ella y habla sobre ese tema. Lo que no tiene nombre. Lo que no tiene nombre, exacto. En el 2013, en el momento en que Colombia se estaba pensando en avanzar hacia la paz, no se había firmado el acuerdo todavía. Y es como que revela, con B, corta, B, pequeña, revela que había una situación mucho más compleja y es la que después se activa y se profundiza con la pandemia. Exactamente. La pandemia lo que reveló es una crisis existencial que estaba por los subterráneos, por las cloacas de la sociedad moviéndose y el proceso lo que muestra es una cosa terrible y es que si es posible firmar la paz entre enemigos acérrimos, como era la guerrilla y el gobierno, y ellos se pusieron de acuerdo y nosotros en el plebiscito no nos pusimos de acuerdo. El plebiscito perdió. Claro, así es. Por muy poco, pero perdimos, significaba que el verdadero problema no era ni la guerrilla ni los paramilitares. El verdadero problema éramos nosotros. Y eso se fue manifestando después y hoy en día el tono de las redes sociales, la confrontación, la polarización casi que violenta a unos niveles exacerbados, demuestra que es una sociedad enfermedad enferma y patológica que no ha podido solucionar sus conflictos más íntimos. Claro. Pero Mario, yo he escuchado entrevistas tuyas y en una de ellas le planteas que el problema es la soledad y que en otros países incluso se plantea el Ministerio de la Soledad. ¿Tú podrías ser el ministro de la soledad? No, no. Yo no tengo ninguna posibilidad de cargos públicos porque tengo un ánima adversión hacia el poder absoluta. Y no solo un ánima adversión, una desconfianza. Yo creo que los escritores y los artistas en general deberíamos guardar una distancia prudente con respecto al poder siempre. ¿El poder político? El poder político. ¿O en general los poderes? No, el poder político siempre tiene algo muy peligroso y es mejor tener distancia. Ya. Pero esa distancia hasta donde deja el espacio o como una ley de la física, el espacio que dejas vacío, otro lo va a ocupar, sigue siendo por estas personas que ni siquiera leen. Aquí tenemos incluso un presidente que no sabe ni siquiera el himno nacional, nadie sabe si lee o no lee. Claro. Y ese es el lugar que ocupa, es una persona que toma decisiones sobre nosotros. Así es. Desafortunadamente es así. Ahora, el hecho de que yo no tuviera un cargo jamás no significa que no me interese la política. Me interesa profundamente, pero no para llegar al poder. Me interesa como una manifestación de resistencia civil a través de la inteligencia de la sociedad civil. Pero era una pequeña broma nada más decirte si aceptarías el cargo del Ministerio de Soledad. No, no aceptaría ninguno. Pero te digo, ¿el Ministerio de Soledad qué rol debería tener? ¿Por qué hemos llegado a este momento en que hace falta un Ministerio de la Soledad? Yo creo que nos mintieron cuando dijeron que las grandes autopistas de información habían intercomunicado a todo el planeta. ¿Te acuerdas? Cuando aparecieron las primeras autopistas de información nos dijeron todos estamos comunicados, se acabó la soledad, ya vamos a estar unos con los otros escribiéndonos, chateándonos. El planeta es más pequeño, claro. Exacto. Y en realidad lo que sucedió fue lo contrario. Los sociólogos hablan de una reversibilidad del sistema. Es decir, a mayores autopistas de información menos nos comunicamos. Y lo que está pasando hoy en día a todo nivel, en todos los registros, es que soñamos con no estar conectados. Si cada vez nos estamos desconectando más. Exactamente. Porque lo que queremos es estar desconectados, lo que queremos es no ver el celular, queremos estar tranquilos el fin de semana, tener tiempo para nosotros mismos, caminar, leer, meditar, una serie de actividades que perdimos por estar como yonkis, adictos, todo el tiempo de manera compulsiva, nerviosa. Además ya hay clínicas de desintoxicación digital. Ya hay eso. Totalmente. Claro. Pero otra pregunta que a propósito de esto, para no robarte tanto tiempo, sabemos que está cansado, que ha tenido una larga jornada. En función de esto, la última vez que estuviste acá y conversamos sobre el tema, te decía que había dos libros que a mí me impactaron. El uno era The Game de Alexandro Arico y el otro es La crisis de la narración de Yuchul Han. Sí. Parecía que en ese momento era un gran descubrimiento, pero resulta que en vez de resolver, en vez de llegarnos a un estado en el que podamos de alguna manera resolver ese problema, se agudiza la crisis de la narración, del relato, y parecería que se imponen, por ejemplo ahora, a través de inteligencia artificial, cualquier aparato, entre comillas, tecnológico. Claro, es que lo que sucede es que hay unos algoritmos en la red. Entonces, tú y yo, cuando entramos a la red, Google y cualquiera de las plataformas, y cualquiera de las redes sociales, registra todas tus búsquedas y registra las mías. Entonces, nos va enviando información sobre lo mismo. Hacen un perfil tuyo y ese perfil dice, ah, es de izquierda o es de derecha o es la otra. Y te van enviando información. Entonces, tú lo que recibes es más de lo mismo. Siempre más y más y más de ti mismo. Eso significa que cada vez tú te pareces más a ti. Y no aprendes. No aprendes es porque no hay cómo. Porque estás encerrado en el mismo círculo, no rebasas eso. Entonces, ¿cómo salir del algoritmo para poder pensar? Pero tú tienes una ventaja ahí porque no estás en redes sociales. No, yo no tengo redes sociales. Ni ves YouTube. Pero hago búsquedas. Ah, ajá. En el internet. Claro. Y me sucede lo mismo que a cualquiera. Me envía información sobre lo que cree que soy yo. Entonces, ¿cómo hago para salir de mí y poder pensar? Es dificilísimo. Entonces, la crisis de la narración también va ligada a que cada vez tengo menos cosas que decir, cada vez tengo menos cosas de qué hablar, cada vez sé menos o sé lo mismo, pero nunca aprendo. Entonces, imagínate una sociedad con nuevas generaciones que no tienen cómo aprender. ¿Cómo se aprende? Cuando vas hacia lo distinto, hacia lo diferente, hacia los que no piensan como tú, los que no son como tú. Entonces, el algoritmo, lo que uno debería agradecer es que me enviara todo lo contrario de lo que yo soy para poder aprender. Pero eso va a ser difícil porque, exacto, claro, eso no sucede. Y a propósito de eso, conversábamos del año pasado y ahora, obviamente, también hay preguntas alrededor de tu libro, Leer y Resistir. ¿Hasta dónde eso se asienta más, se afirma más como una condición incluso de autonomía y soberanía personal, existencial, intelectual, epistemológica, para decirlo en otras palabras también? Así es, así es. En la línea del autor que acabas de citar, de Byung-Chul Han, yo estoy absolutamente convencido de que cada vez necesitamos más tiempo de ocio. Más tiempo para no hacer nada o para hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Tiempo de no estar enchufado o de no estar conectado. Tiempo para aprender por fuera de lo que ya sé. Entonces, eso significa engañar de alguna manera el algoritmo y pensar todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, si yo soy un individuo de izquierda, supongamos, lo que tengo que hacer es buscar todas las publicaciones y los artículos de la derecha. Porque así aprendo. Porque además Dios hizo la derecha durante algún tiempo. Claro, exactamente. Y Estados Unidos también hizo eso, es decir, de la izquierda, sobre todo en el campo cultural, pero eso es otro tema. Y porque si yo quiero tener una opinión del problema, digamos que yo voy a discutir contigo algo, el tema que sea, tengo que saber cómo piensas tú primero y digo, ah, ok, ya entiendo. Ah, tus argumentos son esos, tu manera de percibir es esa, ok, perfecto. Y ya tengo la mía, entonces tengo una visión del problema. Pero si yo llego a la discusión, a intentar imponer mis puntos de vista, no tiene sentido porque yo no tengo una opinión del problema. Tengo una opinión de la mitad del problema, la que yo conozco. Entonces el diálogo se hace cada vez más difícil, la discusión se hace más difícil, la argumentación y la contraargumentación se hacen cada vez más difíciles. Y yo creo que por eso estamos en esa ira y en esa especie de frenesí furibundo de la red, de todo el mundo insultando, iracundo, todo el mundo contra algo. Y a mí me parece que detrás de eso no hay ningún pensamiento, hay un hueco, hay un vacío. ¿Cuánto ha pesado el odio en la cotidianidad y en la vida cultural de Colombia? Mucho, mucho, mucho. El odio es una pasión viral transpolítica. O sea, el odio, si tú entras a la red, lo que da likes y lo que da finalmente cierta popularidad es el odio. Si tú mandas un comunicado mesurado, tranquilo, razonable... Nadie te responde. A nadie le importa. Dice, sí, buenísimo, pero son tres... Claro, el buenismo no funciona, dicen. Pero si mandas un mensaje en contra, iracundo, furibundo, se va sumando la gente rápidamente. Te digo esto porque efectivamente en esta feria de libros se produjeron una serie de debates, de discusiones, cancelaciones, autores, personas que por no compartir ciertas ideas y cosas en general han producido eso. Pero te decía, en el campo cultural, ¿cómo está afectando a la construcción de un escenario, de un, entre comillas, voy a decir esto, consenso de lo que pasa en Colombia en el campo cultural? No, es muy difícil. Es muy difícil y es muy difícil porque desde el plebiscito, ¿verdad? Nosotros no logramos construir un diálogo verdaderamente democrático. Y a mí me parece que eso empieza por el respeto por el otro. No imponer ni mi punto de vista ni mis argumentos, sino hay un placer enorme en debatir y es aprender del otro. Nosotros hemos perdido eso por completo. Y en Colombia, ¿cómo además se puede construir ese diálogo desde la memoria? Porque en Colombia hay una memoria de escritores, de artistas en general. ¿Cómo volver a ese momento en el que, por ejemplo, voy a hablar poco idealistamente en los 70s o los 80s, parecía que había una eclosión y no porque la existiera en sí mismo, sino porque se conversaba, se encontraba la gente. Así es. Yo creo que primero hay que apaciguar los ánimos. Yo creo que primero hay que tener un control sobre las emociones. Y eso es un proceso de madurez muy difícil que no te da la red. La red te da todo lo contrario, te da el frenesí, el ímpetu. Fíjate que tenemos una cantidad de presidentes de la República en América Latina que se mueven por X, por Twitter. Claro, claro. Trump en Estados Unidos también es un tipo aferrado todo el tiempo a intentar gobernar a través de una opinión frenética, convulsiva, nerviosa, ansiosa. Y es una manera muy adolescente, muy inmadura de enfrentar las polémicas. Hay que apaciguar, hay que frenar, hay que pensar, hay que confirmar, hay que comprobar, hay que escuchar al otro, pensar y responder. Y esa lentitud no la estamos asumiendo como debería ser. ¿Cómo vives en ese entorno y produces tantos libros que te dan tanto prestigio? ¿Cómo es posible desintoxicarse de eso para producir literatura? Y estoy pensando porque además muchas personas que nos vieron la otra vez preguntaban, ¿cómo hace Mario Mendoza para publicar tanto? Porque yo no tengo redes. Sí, pero antes no había tampoco. Yo no tengo redes sociales, yo no tengo Instagram, yo no tengo Facebook, yo no tengo TikTok, yo no tengo nada. La única que me queda y espero en algún momento salirme de ella también es WhatsApp, porque es un asunto de trabajo. Pero en realidad espero en algún momento regresarme a los viejos celulares que no se podían conectar a la red, ¿te acuerdas? Esos celulares que solo daba para llamada telefónica y mensaje de texto. No daba para nada más. Mi sueño es volver a ese celular y creo que recuperaré mucho de mi libertad en ese momento. Pero yo no tengo redes, yo no navego, yo no busco información, no me interesa. Y cuando entro, entro a buscar cine, cultura, autores y lo que te digo, incluso consulto autores que no tienen opiniones como la mía, pero que me parece interesante escucharlos. Ahora, a propósito de esto, les he preguntado a Piedad Bonet, a Mario Montalbetti, hablamos ayer y he hablado con otros más, y hay un detalle que se ha ido como incrustando en la producción literaria y en la vida literaria. Es decir, a veces hay escritores y autores que están más dedicados a la vida literaria que a la literatura. Totalmente de acuerdo. Eso creo que lo decía Carlos Fuentes, si no me equivoco, decía, hay mucha gente que está más en la vida literaria que en la literatura. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo compensar lo que te toca hacer en la vida literaria, estar aquí, viajar, etcétera, con la actitud literaria y la ocupación literaria? A ver, a mí me interesan los libros que escribo, por supuesto, si no, no los escribiría, pero a mí me interesan los lectores. Ya. Y a mí me interesa crear un movimiento de resistencia civil a través de la lectura. Tengo un libro que se llama Leer es resistir, sobre el cual alguna vez ya conversamos. Y yo creo en eso, yo creo que se trata no solamente de escribir, se trata de ir como continente entendiendo que no tenemos otra salida. La biblioteca, el conocimiento y el estudio es la única. No hay una sociedad, Singapur, la India, Corea del Sur, que hayan logrado el fenómeno de saltar del subdesarrollo al desarrollo, no ha sido mediante otro mecanismo que la inteligencia. Entonces, en el caso colombiano, nosotros ya nos matamos de todas las formas posibles. Nosotros ya secuestramos de todas las formas posibles. Nosotros ya desaparecimos gente de todas las formas posibles. Se mataron candidatos presidenciales. De todo. De todo, exacto, sí. Nosotros hicimos un mar de sangre. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Cuál es la asignatura que tenemos pendiente? La inteligencia. Ya. ¿De qué somos capaces los colombianos a nivel de matemáticas? Ajá. ¿De qué somos capaces los colombianos por medio de la física? ¿De qué somos capaces los colombianos en tecnología? En literatura, en pintura, en sociología. Esa asignatura es la que está pendiente. Y yo creo que es la que nos toca enfrentar ahora. ¿Cuánto pesa que las élites, del tipo que sean políticas económicas, culturales, sean sólidas, fuertes? Como por ejemplo pasa, no digo del todo, pero en México, que las élites son muy nacionalistas. Es decir, se ve a la gente rica con vestidos de Frida Kahlo, los mexicanos de alta alcurnia beben tequila. ¿Cuánto pesa eso, por ejemplo, en América Latina o en Colombia en particular? Yo creo que nosotros no hemos entendido que a mayor educación o a mayor acceso a la educación, más responsabilidad social. ¿Verdad? Es casi que al revés. Parecería como si yo, en la medida en que tengo un estatus mayor, me alejo y no me interesa en absoluto. De hecho, las redes sociales vienen patrocinando también eso. Vienen patrocinando cómo escalar, cómo trepar socialmente, cómo lograr mediante los mecanismos, que sea y como sea, popularidad, poder, dinero, etc. Y a mí me parece que esos caminos son nefastos, porque hoy en día tú pesas socialmente, no por las cuentas bancarias que tengas, no por los bienes inmuebles, no por el capital que has acumulado, sino por la influencia social que ejerces a través de tu inteligencia. Entonces, tú puedes tener muchísimo dinero, puedes tener fincas, camionetas, cuatro puertas y ser un indigente. En las nuevas medidas no significas nada. En cambio, ¿cuántos libros lees per cápita al año? ¿Cuántas maestrías? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántos artículos escribes? Entonces, eso es lo que pesa en una sociedad. Entonces, salir del narcotráfico, en el caso colombiano, y entrar a educación y cultura, significa desactivar por completo lo que los carteles nos han propuesto y lo que las redes sociales también nos proponen. No, hay que entrar a la inteligencia y la creatividad, y ese es un camino distinto. Alguien dijo, no me acuerdo ahora además, que dijo que hay gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es plata. Sí, totalmente. Yo le digo a los muchachos hoy en día, yo les digo, no te preocupes por la ropa que usas, no te preocupes por el celular que tienes, si es de última gama o no es de última gama, nada de eso significa nada. ¿Qué importa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué lees? ¿Qué estudias? ¿Qué cine miras? Preocúpate por eso. Claro, claro que sí. Mario, para entrar en la parte final, sobre dos o tres detalles que son importantes, vamos a llegar al libro que acabas de publicar, pero no quiero dejar de mencionar algo. Desde el primer premio que ganaste cuando fuiste a España, hay una anécdota que tú has repetido siempre, que además me conmueve mucho, que tu papá no creía, que tú te fuiste por tu cuenta, que nadie creía, ganas el premio, llamas por teléfono y no estoy muy seguro si cuando llamas tu papá ya había fallecido o después fallece, no sé. Desde ese momento, que es bastante significativo en tu vida, al presente, ¿qué cambia en Mario Mendoza la conducta del escritor? Yo creo que fue algo que dijiste antes y es que uno al comienzo quiere hacer una carrera literaria, uno cree en la carrera literaria, ¿verdad? Yo ya no creo en eso, a mí eso no me interesa. La academia como que te va trazando un camino, ese camino si lo haces muy bien y muy juiciosamente, te puede conducir al premio Nobel de literatura. Algún día tu agente literario, que yo no tengo, pero la gente que cree en eso tiene agente, hace carrera, sueñan con traducciones y algún día esos profesores van a presentarte como candidato al Nobel. Un Nobel que ya hace unos años no pudieron otorgarlo por corrupción, no sé si tú te acuerdas, está completamente desprestigiado. Entonces, yo no creo en eso, yo creo en la creatividad y la razón para ser creativo es que, digamos, una de las razones es que tienes que desmarcarte y tienes que convertirte en un renegado de ese camino oficial. Es la razón por la cual hago cómic, es la razón por la cual hago novela gráfica, es la razón por la cual hago cine. Ahora estás metido también en el cine y en la feria de libros de ahora de Bogotá, hace poquito. Fue espectacular esa presentación de la película con los actores, etc. ¿Cómo te sientes en ese ambiente entonces? Bien, a mí me gusta mucho, aprendo mucho. Y estoy haciendo todavía novela gráfica con Keiko Lano y Heidi Muscus, aprendo de ellos una cantidad. Cuando hago cine, aprendo de los de cine. Claro, son otros lenguajes pero son... Exactamente. Y ahora es muy posible que entremos a hacer televisión también, una serie. Entonces ahí estamos charlando, dialogando, mirando y pegarme a otros colectivos y a otros talentos es la manera de salir de mí y aprender. Si me quedo en lo mío eternamente creyendo que voy hacia el novel, no voy a aprender nunca nada. Entonces hay que olvidarse de la carrera literaria y de verdad como no solo experimentar, sino arriesgar. Si arriesgas y te vas más allá, yo creo que esa es la única forma de ser más lúcido y de alguna manera más irreverente con respecto a ese camino tan oficial que no deja de ser tedioso, muy aburrido y es lo que llamabas ahora... La actitud literaria. La vida literaria. La ocupación literaria. La vida literaria que es otra cosa. Exacto. Pero no quiero dejar de mencionar algo también. ¿Qué cambia cuando un escritor como tú que vive de la literatura ahora que puede vender libros y que las rentas entran a tu cuenta, te modifica algo, te presiona el mercado para escribir de alguna manera? En absoluto. ¿Cómo tomas distancia de eso? Porque yo sé que hay otros y tú conoces bien que hay otros que en cambio están pendientes de cuánto venden para ver si el próximo libro lo modifica y vende más. No. Fíjate que en el caso mío, si yo pensara de ese modo, no haría novela juvenil, que no se vende mucho. Yo no soy ningún suceso editorial a ese nivel. Bueno, Harry Potter. Claro, exacto. Pero yo no. Claro. ¿Verdad? Yo no vendo lo que vende Harry Potter. Claro. No hubiera hecho leer y resistir. Un libro en el que creí que era un libro de nicho para... Para los estudiantes de literatura. Para gente muy, digamos, un culto muy reducido. Y no, terminó siendo un libro muy popular, un libro que me sorprendió gratamente. No harían, digamos, no exploraría tampoco ciertos libros que he escrito que tampoco han tenido mayor efecto y no han tenido ningún... No son éxitos ni bestsellers. Y a mí no me importa. Yo escribo lo que me da la gana, lo que yo quiero, en lo que creo. Pero, por ejemplo, Satanás es un éxito, fue un boom. Rotundo. Y no volví a escribir nada parecido. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando pasó eso con Satanás, dijiste, por aquí es la beta. No. Después de Satanás, yo quedo enterrado cinco años. Ya. Del 2002 al 2007, yo quedo completamente enterrado. Es decir, yo no... Del 2002 al 2007, sí, ya. Yo no me vuelvo un escritor. Yo publico un libro de cuentos. Ya. Yo no refrendo el premio con una novela, que es lo que se espera de mí, en la línea seguramente policiaca, urbana, negra. Yo publico un libro de cuentos rarísimo que se llama Una escalera al cielo. Hoy en día nadie habla de ese libro. Y después publico una novela que se llama Cobro de sangre, que no ha leído nadie, ¿verdad? Y sin embargo es lo que a mí me interesaba. Claro, claro, claro. Entonces, los premios, la reputación, la fama, van y vienen. Y en realidad nadie sabe qué va a resultar a nivel del mercado. Eso no existe. Y una pregunta que también es clave aquí es, las novelas de Frank Molina fueron como icónicas, digamos, en tu trayectoria. Sí. Y también en el mundo literario de colombianos. Frank Molina, ¿quién es? ¿Quién es? Y ahí era un personaje, una persona que está ahí, en el ambiente, en el imaginario. ¿Dónde está ahora Frank Molina? ¿Dónde se escondió? Hicimos una segunda película que no se ha estrenado todavía. Ya. Y es Andrés Parra, el mismo que hizo la primera. Ah, sí. Y ya la tenemos lista. Dirige Carlos Moreno, un extraordinario director de cine colombiano. Y la vamos a estrenar ahora, creo que estamos a dos o tres meses de subirla a la plataforma. Vamos a ver cómo le va y qué opina la gente. ¿Y en tu escritura? No, en mi escritura no vuelvo, nunca más a tocar a Frank. Me costó mucho abandonarlo. Fueron diez años, yo estuve una década, eso tampoco se debía hacer. O sea, yo he hecho todo lo que no hay que hacer. Pero tenemos para cerrar con la última pregunta. Mario Mendoza es el escritor, digamos, de culto. Llega donde llega, la gente le aplaude, es casi que un popstar que llega por ahí. Cuando ya regresas a la soledad, ¿qué pasa en ti? ¿Qué sientes? ¿Cómo te desenvuelves en tu soledad después de estar en el bullicio que esto causa? No soy nadie. Regreso a un miserable ser humano, ¿verdad? Yo he tenido dos accidentes en el último tiempo. Perdí la movilidad de la pierna. La movilidad, no, perdón. La sensibilidad de la pierna izquierda. Tengo una escoliosis muy marcada. Tengo tres costillas que me fracturé, pero que no me fracturé en la parte de adelante, sino me las fracturé en la columna atrás. Entonces, yo regreso a los dolores, regreso a las dolencias, a la miserable condición humana. Y ahí me doy cuenta que puedo mover multitudes o puedo ser muy reconocido. Y al final, ¿qué soy? Nada. Polvo que se va a morir. Por más que esté la gente ahí aplaudiéndote, un accidente te puede acabar con todo. Soy un miserable ser humano. Y me queda una pregunta que es muy puntual y te lo planteo así, para la reflexión, porque nuestro público además necesita este tipo de reflexiones de tu parte. En plena pandemia, si no me equivoco, murió tu madre. Sí, correcto. Eso fue un golpe muy duro para cualquier persona, es muy duro. Mucho. Pero siendo escritor, con tu sensibilidad por todo lo que habías pasado a tu niñez, tu adolescencia, lo de tu padre igualmente, ¿cómo procesaste eso en ese momento? ¿Y cómo eso se verifica, se retrata después en el quehacer literario? Claro. Yo hice un muy mal duelo. Yo me extraví en el duelo de una manera torpe. Es un duelo cruzado por la culpa, porque sucede durante la pandemia. Mi madre no muere de COVID, pero muere en un hogar de abuelos que quedaron incomunicados durante la pandemia. Las visitas estaban terminantemente prohibidas. Y ella termina muriendo de soledad, ella termina muriendo de depresión, una bacteria la contagia y termina llevándosela y ella se encontraba psicológicamente en un estado muy vulnerable. Entonces yo hago un muy mal duelo y la forma que tengo de sanar es la novela, la escritura, como se sana un escritor y escribo Los vagabundos de Dios, que es la novela que acabo de presentar acá, justamente en Quito. Claro que sí, tiene que ver con la pandemia. No la he terminado de leer, empecé hace poquito, pero es una novela que te replantea también modos de narrar y modos de ver la realidad. Sí, sí. Es una novela para mí muy dolorosa. Yo la escribí en medio de un enorme dolor, pero era mi catarsis y era mi manera de purificarme. Y siento que cuando termino, cuando pongo el punto final, siento que por primera vez empiezo a hacer el duelo correctamente. Entonces eso significó para mí terapia, eso significó ir al psiquiatra, eso significó la miserable condición humana, aceptar la vulnerabilidad y que por más que escribas libros y tengas reconocimiento, eso no te salva de nada ni te hace superior a nadie. Nosotros nacimos para morir y así es la vida. Una última pregunta, está así cortita nada más, la respuesta tiene que ver, ¿qué piensas del Ecuador? ¿Cómo ves al Ecuador? ¿Qué sientes cuando estás en el Ecuador? Sin echarnos flores, lo que sientas. Eso te iba a decir, tengo que ser políticamente correcto. Sí, porque el duro dice, no, un país maravilloso, la gente es linda, no sé qué. No. Si tengo que ser políticamente correcto, te respondo políticamente correcto. Pero si me dejas ser políticamente correcto, te respondo con la verdad. Yo vine en noviembre del 2023 y en este viaje confirmo, yo sentí opulencia, riqueza, unos almacenes de lujo y sentí que había mucho dinero que no sabía de dónde venían. Y sentí que estaban lavando mucha plata, que fue algo que vi en Colombia durante los 80. Sí, exactamente. Y me pregunté, ¿de dónde vienen todos estos centros comerciales? ¿De dónde vienen todas estas marcas de lujo? Y ¿de dónde los ecuatorianos tienen tanto dinero para invertir en todo lo que estoy viendo? Grandes restaurantes, bares, almacenes de alta gama, etc. Y mi respuesta fue terrible, el narcotráfico. Y dije, ya está pasado por el narcotráfico este país. Y así fue. Lo que hemos visto es una espiral de violencia terrible. Hemos visto candidatos asesinados como Villavicencio. Hemos visto conflictos ya de gran envergadura. Y hemos visto que Ecuador entra en un momento muy duro. Yo pienso que va a ser muy difícil. Yo creo que se les vienen unos años tremendos. Y que esa opulencia que yo veo no tiene nada positivo. De hecho, tenemos a la ciudad de Durán como la más violenta del mundo. Sí. O sea, ¿qué es Durán? Nadie sabía dónde quedaba Durán y qué era Durán. Y resulta que estamos en el top de las ciudades más violentas del mundo. Y yo siento que eso va a ir en aumento. Sí. Que va a ser muy difícil. Y espero estar con mis hermanos ecuatorianos hermanados a través de mi obra. Espero venir, reflexionar y que podamos imponer esto. Educación y cultura, que es la única lucha que podemos hacer en contra de los carteles. Claro que sí. Gracias, Mario. A ti. Qué gusto conversar contigo. Muy gentiles. Es un honor para nosotros conversar. Muy amables. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio, en otro relato a propósito de la Feria Internacional del Libro. Y por supuesto, esperando que estas reflexiones nos lleven a leer y que leer nos lleve a otras reflexiones. Y de las otras reflexiones regresemos con más libros, con más lecturas. Porque efectivamente, para eso estamos. Para pensar, como aquí decimos, en voz alta. Hola, ¿qué tal? Y una de las personas que admiro, obviamente, por su postura poética, por su prestigio, además, del Perú. Bienvenido, Mario. Qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Un placer. ¿Cómo se siente en una feria como esta? ¿Cómo percibe usted que ha asistido a tantas? Bueno, hay dos aspectos en todas las ferias. Hay un aspecto que es más comercial, que es una feria del libro. Y hay otro aspecto que es el que me interesa un poco más, que es la feria de escritores. O sea, que es una oportunidad para conocer a nuevos amigos y a reencontrarme con viejos. Claro. Y seguir intercambiando ideas sobre la escritura. ¿Cómo se siente en la parte comercial? Mal, incómodo, pero en fin. Sabía que me iba a decir eso, sí. Pero es parte del negocio, digamos. Claro, claro. Hay un montón de libros que merecen difundirse, que porque alguien piensa que esto no se va a vender, no aparece. Claro. Entonces, ese lado, ese lado oscuro, digamos, de toda feria, no solamente de esta. En general ha ido en esa lógica, ¿no? Siempre. Claro, claro. Sí, todas las que conozco van por ahí. Y en ese plano, la poesía no vende, no se vende. ¿Usted ve que eso constituye un freno, un óbice para poder seguir produciendo poesía en los términos mercantiles? No, yo creo que al contrario es casi una bendición. Porque al que está interesado en el poema, entonces va y lo busca. Claro, claro. Y no estamos tan sujetos a la ilusión de poder vivir de nuestra poesía. Claro, así es. Muchos novelistas todavía piensan que pueden vivir de sus novelas y para hacerlo tienen que producir un anaño con mucha frecuencia. O sea, en poesía no es así, a veces salen, a veces no salen. Y entonces creo que tenemos una cierta paciencia frente a todo esto. Y hay poetas que han visto que su poesía no se vende y han ido a la novela pretendiendo que ahí van a encontrar un nicho de mercado para poder sobrevivir como poetas. Y no les ha ido muy bien. Conocemos a varios casos. Pero fíjense que hay un caso muy particular y aquí estuvo Piedad Bonedes, una de las poetas muy importantes de Colombia, que sale con un libro que es narrativa en general y le va muy bien. Sí, pero ahí es mejor poeta que narradora. Y no sé si hay que borrar eso o no. Sí, sí. Pero además le ha ido muy bien en la narrativa también. Sí, sí. Claro, claro. Ahora usted dice la primera parte es la parte comercial, pero la otra parte es la encuentro con escritores. ¿Hasta dónde? Una de las preguntas que también le hacía Piedad Bonedes, la vida literaria agobia a la acción literaria de los escritores. Ya, bueno, ahí yo tengo que decir algo y es que a mí la literatura, aunque suene medio raro, no me interesa tanto. Yo soy un lingüista y a mí lo que me interesa es el lenguaje. Y entonces la poesía es lingüística por otros medios. Entonces me interesa lo que el poema le hace al lenguaje y me interesa el estudio del lenguaje, los hechos del lenguaje. No me interesa tanto ser parte de la literatura como formación cultural, etc. Por lo tanto, yo no me preocupo mucho de asistir acá, de asistir allá, etc. Sino que me interesa mucho más qué pasa con el lenguaje. Y esa, cuando asiste, cuando va, le estorba, le fastidia, tiene que estarse movilizando. Trato, es que no vale porque siempre me invitan de ciudades que me gustan mucho. Después le van a creer que no le van a invitar. No, no, no. Es que me encanta venir a Quito, me encanta ir a Buenos Aires, acabo de estar ahí para la feria. No estuve en la de Bogotá. No, nunca he ido a la de Bogotá. Perdón, una vez fui a la de Bogotá. Sí, ya, ya. Es falso. No estuve en Bogotá. Pero entonces, sí, voy porque además son ciudades muy lindas que me gusta conocer. Claro, estar ahí, claro. Y poder salir de Lima siempre es un bonus. Qué bueno. Y le decía, en los encuentros, ¿qué es lo que más procesa mejor? ¿Cómo sale de esos encuentros? ¿Qué ve? Porque esto le digo por dos razones. La primera es porque efectivamente usted dice conocidos, amigos, pero también se encuentra con nuevas generaciones. Eso es muy importante. O sea, el ponerse en contacto con nuevas personas que uno desconoce porque es imposible estar al tanto. Y siempre te entrega un librito o te tomas un cafecito con alguien, cualquier cosa de estas. Y uno descubre lenguajes nuevos, distintos, frescos, etc. Y eso siempre me ha interesado. Y para terminar esta parte de los encuentros, ¿hasta dónde las ferias pueden constituir efectivamente un reconocimiento a la labor de los escritores? Por parte del público. Ya no digo de la crítica, de los medios, sino de la gente. ¿Cómo ve ese encuentro con la gente? Sí. Ahora, no sé, pero por ejemplo, no sé cómo es acá, pero en Lima la feria de libros también es multitudinaria. Va mucha gente, pero es gente que va una vez al año a ver libros. Claro. Es decir, no se engancha con una actividad de visitar más frecuentemente librerías. Claro, claro. Y estar en más contacto con los libros. Entonces, yo creo que las ferias harían su papel divulgador, digamos, de libros. Ese papel debería medirse en términos de la afluencia de gente fuera de la época de feria a las librerías. Claro, porque además las ferias son como un momento particular. Después la gente sale y va a buscar otra cosa. Claro, es el entretenimiento del domingo, ya vamos a la feria, ya, está bien. Y le quiero hacer una pregunta a propósito de lo que me menciona de la feria de Lima. ¿Cuánto pesa, por ejemplo, para un país como Perú tener un premio Nobel, tener grandes escritores de largo reconocimiento en el hábito de la lectura de los lectores peruanos? Ay, comercialmente me imagino que sí. Ya. Pero, digamos, el escritor en general no es un personaje que tiene algún tipo de prestigio en el Perú. Ya. Normalmente, si es un poeta, es un loquito, ¿no? Inmanejable, extravagante, etcétera. Si eres un novelista porque vendes, entonces... Es importante. Eres importante, ¿no? Claro. Y si ocurre algo y hacen una comisión investigadora de algo, llaman a narradores para que presidan eso. Nunca un poeta, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, yo creo que, al menos en el caso del Perú, el escritor es un personaje muy maltratado por el Estado en general. Ya. Y por la sociedad, ¿no? Por la sociedad, depende. Hay algunos entrañables. Hablo solamente... En el caso del poema, por ejemplo, hay algunos poetas que son entrañables a nivel popular, etcétera. En el caso de los novelistas, no lo sé. Pero, además, me estaba olvidando de un detalle que es importante, digamos, de lo que usted ha dicho. Usted en algún momento dijo, no me gusta leer poemas en público y tampoco me gusta escucharlos en público. Me siento incómodo. Sí. ¿Por qué un poeta como usted, que tiene toda una trayectoria y tantos libros, no le gusta eso? Me siento incómodo porque no lo hago bien, porque prefiero no hacerlo. Pero, y en el otro caso, en el caso de lecturas de poesía, normalmente no asisto. Prefiero leerlo en mi casa con calma y muchas veces con un lápiz en la mano. ¿Hay una diferencia entre lo que se lee y lo que se escucha? Sí, sí. A veces se escucha, a veces en lo que se lee no se escucha lo que otro, la prosodia, la música, que es muy importante en un poema, expresada por otra persona. Entonces, uno no la pone y se pierde eso, ¿no? ¿Y usted se lee sus poemas en voz alta? No, no, no. ¿Lico no los escribe? Con los libros sí, con los libros sí, porque hay una cuestión de oreja, o sea, tiene que sonar bien. De musicalidad también, claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué se hizo poeta usted? ¿Qué es lo que le engancha con eso? Yo sé que es un catedrático, he estado investigando la lingüística, además. ¿En qué momento eso engancha a alguien? Pero, en realidad, yo comencé a escribir poemas antes de que supiera que existiera la lingüística. O sea, en la escuela, yo habré tenido, pues, no sé, 13, 14 años y un compañero de clases mío anotaba unas cositas en unas hojas de papel y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, es un poema, me dijo, es un poema, ¿y cómo lo haces? Nada, me dijo, tú agárrate una hoja de papel o un lápiz y escribe cualquier cosa, es un poema. Y entonces me pareció fascinante la idea y saliendo de clases ese día, pasé por una librería, me compré un cuaderno y comencé a escribir poemas, digamos, que misericordiosamente se han perdido. ¿Y qué encuentra en la poesía para que usted se pueda llamar o que le llamen y acepte que le llamen poeta? Ya, lo acepto también incómodamente, porque hay personas que son poetas. ¿Usted no es poeta? No, yo escribo poemas. Ah, pero usted es un gran poeta. Ya, es poeta en el sentido de que escribo poemas. Pero no soy poeta, hay poetas que son poetas 24 horas al día, ¿no es cierto? Adum era poeta, poeta, o sea... Jorge Enrique Adum, el corte ecuatoriano, para que no se entiendan de qué estamos hablando, sí. Y así, Antonio Cisneros en el Perú era poeta, poeta. Gran poeta, gran poeta. 24 horas al día era poeta, ¿no es cierto? Estuvo muchas veces aquí Antonio Cisneros, sí, claro. Yo soy un lingüista que escribe poemas. Ya, ¿y entonces qué es ser poeta? Para usted, según lo que me acaba de mencionar. Es tener una visión del mundo completa y que va encima de si eres un burocrata del Estado, o si trabajas en un banco, o si das clases en una universidad, no importa. Tu visión del mundo parte del poema. Ya. Que no es mi caso, por ejemplo. Pero tener una visión del mundo es tener una ideología. ¿Cómo se puede explicar eso para que no nos entiendan mal? Que todo, tener una ideología en el sentido de todo lo ves, todas tus consideraciones sobre cómo vivir, sobre de qué va el mundo, etcétera, se hacen bajo la luz del poema, de la poesía. ¿Y con qué poetas usted, en esa línea, se identificó cuando empezó, se identifica ahora, se sigue identificando permanentemente? Cuando comencé a escribir, en los primeros años de la universidad, luego del cuaderno este que se perdió, ya en la universidad, había dos personas muy importantes para mí, que fueron Antonio Cisneros y Rolfo Inostrosa. Para la gente de mi generación, estas dos personas nos enseñaron a escribir. Por supuesto, hay que ser muy tonto para no haberle ido a Vallejo o a Blanca Varela o a toda esta gente y escribir. Porque todos escribimos como parte de una generación, o sea, de una tradición. De una tradición que es muy importante. Luego te puedes tirar en contra de la tradición, pero la tradición, eres parte de esa tradición. Y luego, con los años, cada vez leo más poetas más antiguos, ¿no? Entonces, Zafo, Homero, Los Trágicos Griegos, un poco de todo, así. Yo leí una entrevista para esta entrevista, he visto varias entrevistas y una de las cosas que usted menciona es que efectivamente el lenguaje poético ya es más escaso, es decir, ya no es como se pensaría, porque usted, como dice ahora, ha regresado a esos poetas y a esos poemas, que son, le pregunto, esencialmente poesía. Bueno, son usos de lenguaje que no estaban ahí, o sea, que esta gente inventó, ¿no es cierto? Ahora es más difícil inventar esas cosas, hay otras cosas. Claro, claro. Pero la seriedad, sobre todo, y la relación del poeta con su medio, ¿no? Hacían que esta gente escribía, pues, de manera muy seria, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Cosa que ahora a veces es una especie de divertimento, todo el mundo es poeta, todo el mundo publica. Y cualquier cosa es un poema. Y cualquier cosa es un poema. Sobre todo porque no tenemos un criterio de discernimiento claro de, al menos, qué es un buen poema y qué es un mal poema. Todos los poemas son buenos, porque no te vayas a ofender, se puede molestar. No, hay poemas malos, hay poemas buenos. ¿Cuánto pesa en un escritor, en un poeta peruano, la figura y la poesía de César Vallejo? Muchísimo, muchísimo. Y no le creas a nadie que te diga lo contrario. Pero, luego, tú puedes tener tu Vallejo favorito o no. Sí, porque hay unos Vallejos que son, digamos, de un corte, otros de otro, para cierta gente. Claro. Sí, sí, es verdad, es verdad. Entonces, es muy distinto Trilce que podemos sumarnos. Podemos, ajá. Es muy importante, porque, regresamos a eso, es parte de una tradición, y no te puedes hacer el tonto, tú eres parte de esa tradición si estás escribiendo en castellano. Claro, claro. Y no solamente Vallejo, lo que pasa es que el peso específico de Vallejo es inmenso. Ya. Pero, Blanca Varela es igualmente importante. Blanca Varela es muy importante. Martín Adán y este... Claro. ¿Usted ha trabajado, ha hecho ensayos sobre Blanca Varela? Sí, yo hice un librito sobre un solo poema de Blanca Varela. Su poema tiene 58 palabras, mi ensayo tiene 25 mil, creo. Sí, claro. Es la tontería del ensayo. Pero está bien, para eso es el ensayo. Sí, porque quería demostrar que tiene poemas extraordinariamente ricos. Sí, simple y importante. ¿Y qué es lo que le queda, como así, sedimento de lo más importante de la poesía de Vallejo? ¿De Vallejo? Sí. Bueno, nuevamente, yo quiero hablar del Vallejo de Trilce, que para mí es el... Y no solamente el de Trilce, el Trilce es de 1922. Vallejo tiene unos poemas escritos entre septiembre y octubre de 1937, seis meses antes de morir, que son absolutamente extraordinarios, porque son muchísimo más radicales de todo lo que ha escrito antes. Ya. No se entiende muy bien qué es lo que quiso hacer. Y lo que me gusta de Vallejo es eso, que creo que el esfuerzo incontenible que tiene Vallejo de tocar los límites del lenguaje, de realmente ir más allá de simplemente quiero que me entiendan, que no me entiendan, que esto sea... Y ya que me lo menciona, yo he escuchado además críticas a que los últimos poemas fueron de tal vitalidad, más que críticas han sido comentarios de que los últimos poemas de Vallejo, que eran tan vitales, tan vitales, se truncó una gran obra con su muerte, eso es como el lugar común. Pero a partir de eso, obviamente, ¿qué queda eso, por ejemplo, como eco en la literatura, en la poesía del mundo, no solamente del Perú? De esos poemas. ¿De los últimos? Sí. Bueno, desgraciadamente la gente no sabe qué decir sobre esos últimos poemas. Entonces, muchos recurren a este lugar común medio tonto, es decir, es poesía experimental, que es lo que la gente dice cuando no sabe qué decir, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay poemas en los que Vallejo simplemente tiene una sarta de sustantivos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, y luego de gerundios, y luego de... Estaba haciendo otra cosa. Y eso es lo que me interesa de él, sí. Claro. Ahora, entremos en una partecita que es muy importante de lo que he leído de sus ensayos, de las entrevistas. Hay gente que estudia literatura y con eso quisiera ser poeta, y parecería que con eso ya es suficiente para ser poeta. Y yo le pregunto a usted, no solamente como poeta, como ensayista, como lingüista, ¿cómo se puede estudiar para ser poeta? ¿Cómo se puede estudiar? ¿Cómo se debe estudiar para ser poeta, lingüista, ensayista? No, para ser lingüista tengo una respuesta, es ir a clases y... ¿Aquí ir a clases? Hay cosas que te podemos enseñar. Para la poesía, o sea, no hay una receta, no hay ninguna solución al problema de ¿cómo hago para escribir un buen poema? No. Ya. Pero la única recomendación, si es que uno puede dar una recomendación que no suene muy tonta en este caso, es leer, ¿no? Claro. Es leer otros poemas. Sí. Porque no has inventado nada. O sea, eso ya se ha hecho. Claro. Entonces, sobre eso que se ha hecho, trata de decir otra cosa. Pero para eso, tienes que leer, pues. ¿Y cuánto pesa la emoción, el momento, el contexto, incluso hasta la geografía? Puede pesar mucho como puede pesar poco. Puedes ponerla como puedes no ponerla. No te va a garantizar que el poema sea bueno. El poema es bueno por otras razones. No porque menciones un río o una situación social o algo. Es bueno por otra cosa. Y una de las cosas que también he estado descubriendo a partir de estar leyéndole a ustedes, ¿cuánta ficción cree usted que hay en sus poemas? ¿Ficción? ¿En qué sentido? En el sentido de que construye una, entre comillas, voy a decir esto, una narrativa de que hay cositas que están surgiendo ahí, que son como pedacitos de una historia que están... Ya, pero no son narrativos. O sea, no es poesía narrativa en el sentido de que una novela es narrativa porque te está contando una historia. El poema no creo que te cuente una historia. Ajá. El poema es una larga o corta meditación sobre el lenguaje mismo. Pero entonces ahí la otra pregunta que tiene que ver con esto es, ¿cómo se puede entender, se puede asumir, y le pregunto más bien desde la absoluta ignorancia, asumir que la poesía también hace un modo de historia, de historicidad sobre lo que se vive ese momento en la vida del personaje, del autor o del país? No lo sé. Yo no sé. Mi idea es que si quieres cambiar el gobierno, mejor sale a la calle y agarra una piedra. Y protestas, sí, ya, está bien. Sí, no escribas un poema. Ajá, ajá. Los poemas son compañeros, adornos de la revolución, diría yo, ¿no es cierto? Pero no se hace con poemas. Ya. Pero la pregunta que yo le hago es, ¿cómo pesa eso, ese contexto histórico, ese contexto geográfico? Pero claro, o sea, por supuesto que pesa, al poeta le pesa porque está viviendo en una cierta época, hay muertes a su alrededor, hay gobiernos fachos, hay cosas, eso obviamente entra, ¿no es cierto? Sí. Ahora, eso no quiere decir que el tema tenga que ser el gobierno facho que me toca vivir. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, sí. Lo que le digo esto porque mucha gente, como es un público muy amplio el que está escuchándonos, piensa que los poetas se encierran en una torre de cristal, que se tienen que alejar de la realidad y que por lo tanto tienen que estar casi que asépticos a cualquier cosa. Bueno, sí y no, o sea, hay momentos en los cuales hay una especie de torre de cristal cuando estás haciendo el poema y hay momentos, pero claro, no te quedas, tienes que ir al mercado a comprarte un tomate para poder almorzar, tienes que salir y ahí si te va mal o si no hay tomates o si los tomates están caros, cuando tú regresas a tu torre de cristal, eso probablemente va a influir en tu poema. Claro, por supuesto, que ya les pasó a muchos grandes poetas, por supuesto. Claro, por supuesto. Ahora, de qué manera, esta es una pregunta digamos más provocadora y lo explico así para que se entienda de ese modo, de qué manera, o cuál es el género que podría acercarse mejor a la realidad profunda, el poema, la novela, el ensayo, por dónde se encuentra esa explicación a veces de unas realidades, y no le digo en el presente, sino que pueden, por ejemplo, si leo un poema de hace dos siglos, como puede leer un poema de hace 20 años, entonces, ¿por dónde estaría eso? ¿Usted cree que hay una explicación más profunda en la poesía, en el ensayo, o por ejemplo en la novela? Bueno, depende de qué cosa entendamos por realidad profunda, porque por ejemplo, los griegos, los griegos, el siglo V antes de Cristo, su forma de pensar el mundo, esa realidad profunda o lo que fuera, era el poema. Claro. En esa época, la forma de pensar el mundo era la tragedia, hasta que vino este tipo que le decían Platón, y dijo, no, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacer filosofía. Filosofía, exacto. Entonces, el ensayo filosófico, o el diálogo filosófico, parece ser una entrada, ahora. Pero luego vino alguien que sabía, pues, Pitágoras, ¿no es cierto?, que sabía un poco de ciencia y de matemáticas, y dijo, bueno, tu ensayo es muy bonito, pero si tú quieres saber cuánto es la hipotenusa, acá tengo yo la fórmula. Claro, y por qué se cae esa piedra de ahí abajo, no la vas a explicar con un poema. Así es, y si tú quieres, entonces, si nos mudamos ahora al tiempo presente, si tú quieres tener algún tipo de teoría sobre el Big Bang, el origen del universo, el origen de la vida, etcétera. Es decir, por ejemplo, sabemos que el universo tiene más o menos 14 mil millones de años. Ya, sí, sí. Eso no fue poesía quien descubrió eso, ¿no es cierto? Claro. Que el Sapiens tiene 200 mil años de existencia, más o menos. Bueno, ahora, pero la realidad no termina ahí. O sea, hay otros aspectos de la realidad que tal vez no pueden ser analizados y formulados por un conocimiento científico como el que estamos conversando. Y que tal vez un ensayo, un poema, una novela, tienen un acceso mejor. O entran por otro lado. Claro. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Ajá. Si se muere una mascota tuya, ¿no es cierto? Y tienes pena porque tu perrito ha muerto, de repente, pues, la química o la física no es la mejor arma para encontrar a ver ese sentimiento. Claro, exactamente. Entonces, eso depende de qué es lo que tú quieres, en qué estás hurgando. O sea, qué realidad estás buscando. Exacto, sí, sí. No hay una sola y hay una... Entonces, tienes que hacer esto para todas. Porque le puede haber pasado a usted, como ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente, que uno lee un poema y de pronto descubre que ahí está la explicación de un sentimiento que tenía, de un dolor que tenía. Claro, sí hay una empatía y una resonancia con ciertos poemas en que para ciertos estados afectivos, etcétera, es muy importante. Decimos, caramba, esto es, estoy sintiendo, entiendo algo que no entendía antes, que también aparece en el poema. Claro. Claro que sí. Ahora, ¿cuán universalizable es eso y cuán personal es ese descubrimiento? Es algo que podemos discutir. Eso es otro tema, sí, de discusión mucho más larga también. Claro, sí. Pero le quería preguntar, a propósito de la poesía, ¿ha habido siempre una discusión entre la tradición poética latinoamericana, la tradición poética europea, por ejemplo? ¿Hasta dónde, para usted en particular, la tradición poética latinoamericana se ha ido acumulando y sustentando en la literatura internacional, mundial, universal, como se la quiere llamar? Ah, bueno, nuevamente hay que hacer ahí cortes, ¿no es cierto? El siglo de oro español, no tenemos a nadie que escriba como Garcilaso, digamos, y hablar. Claro, pero, nuevamente, si hablamos en términos actuales, yo creo que la poesía latinoamericana, centroamericana, incluyendo México, la poesía hispanoamericana, es bastante más interesante que la española. Que la española, sí, claro. Que es la que se escribe en España. En este momento, de repente dentro de 50, 70 años, la española será mucho más interesante. Puede ser, estos movimientos son muy pendulares. Pero, sí, ¿no? La tradición, lo que se está escribiendo en Chile, lo que se está escribiendo en Perú, lo que se escribe acá, lo que se escribe en Ecuador, etcétera, forma una tradición, ¿no es cierto? Sí. Que está muy viva y que... Y en función de eso, ¿a quién les reconoce como los poetas o los poemas que están dándoles razón en esa forma de pensar sobre el momento de la literatura y la poesía latinoamericana? Bueno, a partir de Vallejo y Neruda. Ajá. Nosotros llevamos la pelota, ¿no es cierto? Ya, claro. O sea, no digo que hay buenos poetas españoles. Pero esto se está moviendo por acá, más que por lo que están haciendo ellos. Pero usted dice desde Vallejo, desde Neruda, no sé si Gabriel Amistral le incluye ahí, no sé si le pone a Borges a Paz. No, en poesía no, pero ya, o sea, en cuestión de nombres tú puedes poner a... Pero a ver, si es que entramos en el tema de Latinoamérica, yo le preguntaría hasta dónde la tradición latinoamericana, si se puede hablar de eso, se ha ido constituyendo como un algo muy particular con sus diversidades, etcétera, etcétera, de todo lo que hemos hablado, que uno puede decir, así es la poesía latinoamericana. ¿Es posible decir eso? No sé, sí hay un... A veces hay una especie de aire de familia, que hacemos cosas que probablemente no se harían en España. Nuestro tratamiento, nuestra relación con el lenguaje, que es un lenguaje, además que nos han impuesto. Sí, claro. Que fuera nuestro, ¿no es cierto? Entonces vinieron y dijeron, mira, acá hay un lenguaje. Entonces agarramos el lenguaje y hacemos algo con eso. Nuestra relación en esos términos con el lenguaje es muy distinta a alguien que nace y dice, este es mi lenguaje, ¿no? Claro. Pero a ver, la otra pregunta que a propósito de América Latina está planteada, digamos, en el contexto de lo que estamos conversando es, nuestros continentes, nuestros países en este continente, están asediados normalmente por la desigualdad, por la pobreza, por la persecución, por la emigración, ahora que es muy fuerte. ¿Usted cree que, no sé si en su caso, pero cree que sí está pesando en la producción literaria, en la creación poética de América Latina? Ah, es muy difícil de decir. O sea, la respuesta fácil sería, sí, tiene que estar pesando. Sí, estos son los cuatro casos. Pero, a menos que tengamos criterios mucho más definidos para establecer la relación entre estas cosas que están ocurriendo y ciertos productos poéticos, no lo sé, o sea, no sabría cómo responder eso. Pero usted ve que, por ejemplo, esta situación que está pasando en América Latina, ahora, por ejemplo, en el Perú, es mucho más aguda, es mucho más difícil, por todo lo que ha pasado en las dos o tres últimas décadas, cree que también en la generación de obras, de novelas, de cuentos, ¿está pesando, está influyendo eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Novela, no sé, mejor no hablo de novela porque no tengo problemas, pero... ¿El ensayo de ley? El ensayo casi no hay en el Perú, por alguna razón, muy poca gente escribe ensayo. Ya, entre ellos ustedes son los pocos que escriben, sí. Yo trato de escribir ensayo, sí. Y luego, vivimos en un país, no solamente, o sea, traspasado por la corrupción y por la mediocridad en términos estatales. Es decir, la forma como nos hemos organizado societalmente para vivir en eso que se llama el Perú, es muy raro, es realmente, en muchos casos, intolerable. En el Perú casi lo único que se puede hacer o no hacer es plata, es dinero. Todo el resto pasa a un segundo plano. Y entonces, claro, y acá viene el enganche con tu pregunta, claro, tú tienes que hacer algo, tú tienes que confiar y tener fe en que escribir el poema está haciendo algo. Por más que no te reconozcan, no hay ningún auspicio, no hay ninguna ayuda, no hay ningún... No, ok, lo aceptas y lo sigues haciendo. Y se sigue haciendo en todas las regiones del Perú. En la revista Hueso Húmero, que yo codirijo, hacemos muchas antologías de poesía reciente en una serie de zonas del país. Y claro, hay en Puno, va a ser una sobre Trujillo, hay muchas zonas, ocurre en Cusco, en Iquipa, y hay una poesía que está muy viva y que, en efecto, en términos de temática, no digo de calidad, sino de temática, es obvio que esto que está pasando en el país está afectando la producción. ¿Por qué duele tanto pensar en el Perú que no sea parte de esta situación de la corrupción, de la crisis política, de que se caen, suben presidentes? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil pensar así sobre el Perú? ¿Por qué no pensar de otras cosas? ¿Por qué no se afloran otros temas sobre el Perú? En el Perú hay unas protestas, hubo unas protestas hace un par de años y murieron 50 personas reprimidas por el ejército, por la policía. Trataron de negarlos, al final la policía aceptó esto. El dólar bajó. Cuando ocurre eso, el dólar baja. Es como, ¿sabes qué? Hay un país burocrático, administrativo, con un Estado, etc., que mata gente, reprime, es medio facho, etc. Y por otro lado, hay un país que da lo mismo, quién es presidente, quién no es presidente, etc. Es que gobierna el mercado. Es la informalidad de, por ejemplo, del oro ilegal, del narco. De la minería ilegal en general, sí, sí. Eso se mueve por un carril, y esto es lo extraordinario, se mueve por un carril que no toca el carril político de la sociedad peruana. Ah, y siendo así, le pregunto, lo que está pidiendo Perú, que parecería una crisis insoluble, indefinida, ¿tiene solución? ¿Cuál sería ese horizonte al que se aspira a llegar? ¿Sabes lo más trágico? Es una muy buena pregunta. Lo más trágico de todo es que yo noto una gran resignación en la gente. Acabo de estar, por ejemplo, en Buenos Aires, que tienen también a un gobernante curioso, por decir lo mínimo, pero la gente no está resignada. La gente está en la calle, la gente cree que si se va este tipo podemos hacer algo. En el Perú tenemos elecciones en el 26, pero se va este, va a venir otro igualito. La gente no tiene ningún tipo de horizonte que pueda decir, no, mira, que hay una posibilidad de cambio. Yo en este momento no la veo. Y ahí juega otro factor que si quisiera consultarle, porque ha sido parte de ciertas conversaciones, la intelectualidad y la academia peruana, limeña en particular, ¿ha dejado de tener el peso significativo en la discusión pública y política? Gran pregunta la tuya. Es decir, ¿qué se discute en el Perú en este momento? O sea, ¿quién hace ideas? ¿Quién produce ideas en el país? ¿Qué cosa es lo que se discute en el país? ¿Corrupto, no corrupto? ¿Dijo esto, no dijo lo...? No hay nada. No se discute nada sustancial. No se discute ninguna posibilidad de, vamos a cambiar todo esto. No se discute nada de eso. ¿Y por qué? ¿Qué pasó entre los intelectuales, entre los escritores, entre los pensadores, entre los filósofos, entre los catedráticos? Yo creo que hay, no sé exactamente, pero hay un dato que a mí me parecía muy... Uno de los grandes historiadores que tuvo el Perú era Pablo Macera. Sí. Pablo Macera es realmente un tipo de primerísima línea. Se hizo fujimorista. Y tú dices, esto no puede ser. Claro. Este tipo, ¿cómo va a ser fujimorista? Y la respuesta que da este... Él mismo. ...Macera es, no tenía con qué pagar el recibo de la luz. Lo siento. Me hice congresista, senador, lo que fuera. Para poder sobrevivir. Así es. Esa es la forma como el Estado trata al intelectual, al coeta, al creativo, etc. Lo único que le interesa al Estado es, ¿de dónde sale la plata? ¿Cómo hacemos más plata? ¿Y qué pasó con la élite empresarial, incluso medio aristocrática? Sí, ahí. Pero la pregunta que le hago, que quiero hacer, Mario, es, ¿qué pasó con esa élite empresarial y hasta medio aristocrática que había en el Perú? ¿Qué apoyaba, qué era benefactora, qué contribuía? Bueno, eso fue roto en los finales de los años 60 con la reforma agraria. Porque el poder, que era esencialmente agrario en el país, pasa a ser minero. También fue minero, pero el poder agrario desaparece. Y comienza una especie de modernización del país en términos de industrias, etc. Entonces, eso se mantiene. Eso se mantiene. Y sería extraordinariamente útil ver cuál es la relación entre ellos y la economía informal que existe en el país, ¿no es cierto? Y todo eso, cuál es el peso que tiene, inmenso, ¿no es cierto? En términos de elecciones, democracia, etc. O sea, de que vivimos en un gobierno democrático, se llama democrático, pero nadie se lo cree mucho. ¿Y usted encuentra esta época algún parecido con una época anterior de Perú? ¿Cree que eso es único? Porque justamente, había una, en épocas anteriores del siglo XX, había una especie de, voy a ponerlo en términos muy vulgares y gruesos, había izquierda, había derecha. Entonces, tú decías, hay un programa de izquierda que va por acá, hay un programa de derecha que va por acá. Ahora no hay eso. O sea, no hay programa ni de derecha ni de izquierda. Hay simplemente una cosa económica que funciona, un aparato estatal que reprime, y luego la gente que se las arregla como puede para sobrevivir. Y entonces, ha desaparecido del país el ciudadano y ha reaparecido el habitante. Y el ciudadano participa de la vida política del país, el habitante lo único que quiere es sobrevivir. Sí, sí, sí. Y somos un país de 30 millones de habitantes. No tenemos ciudadanía. Ciudadanos. A pesar de que hay un sector chiquitico de izquierda que se plantea ese tipo de cosas, pero que no influye. No, no, no. Y las cosas que se plantea también son... Pero, Mario, para ir cerrando, entonces le hago dos preguntas al respecto, digamos, para ir cerrando en este sentido. Si la situación del Perú es así, obviamente que no es exclusiva del Perú, porque lo estamos viviendo en general en el mundo. Sí, todo está mal. ¿Vamos a tener un horizonte muy, muy precario para la literatura? O al contrario, ¿cree que este es el cimiento para eso? Yo en eso confío, en que poesía se va a seguir escribiendo, poemas se van a seguir escribiendo, van a ser mejores, van a ser peores. Lo único que yo me temo, sí, como el... Sí, tenemos una serie de crisis, crisis ecológicas, crisis del medio ambiente, crisis políticas, sobre los límites de la democracia, etc. Pero ahí hay una crisis del lenguaje muy grande. Claro, claro. Entonces, nos parece fantástico no escribir y que lo haga la inteligencia artificial. Exacto. Me parece fantástico no hacer música que lo haga el aparato. Ya. Si comienza a desaparecer el lenguaje en esos términos, sí, yo me preocuparía un poco más. La otra pregunta que le tenía que hacer, obviamente, Mario, porque usted conoce, estudia, lee, etc. ¿Cuánto aporta en el lenguaje, en lo que estamos hablando, la ahora masiva presencia de poesía femenina y de poesía de mujeres que se han instaurado, digamos, con una voz muy potente, incluso en términos hasta mercantiles? Sí. La mejor poesía que se está escribiendo en el Perú en este momento es de mujeres. Ya. Lo digo así claramente. Hay buena poesía masculina también, sin duda. Pero la poesía de mujeres creo que es de las más interesantes que está ocurriendo en el Perú. O sea, obviamente, la poesía femenina siempre ha sido invisibilizada, ¿no es cierto? Y ahora reaparece. Y no hay ninguna razón, ¿no es cierto?, para que las mujeres no escriban buena poesía. Es absurdo. Ya. Y por lo tanto, claro, claro que aparece, este... Y no solamente en el Perú, o sea, en toda parte. Sí, 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 pero en general está así. Sí. Y este proceso, le voy a hacer la pregunta que me parece oportuna además, ¿cuánto cambia en la mirada y incluso en la escritura de la poesía de los hombres? Ah, yo creo que sí, que nos ha caído... ¿Por dónde? A ver. Nos ha caído un palazo, ¿no? Hay ciertas cosas que ya no decimos. Ya. Porque, como en su caso, cuando usted le dice, esto yo no lo había imaginado, no lo había pensado. Sí, claro, o sea, inclusive desde mi primer libro, Perro Negro, que es el 78, creo que es, 78, 69, mejor. Claro, tiene esta cosa machista, de la cual todo el mundo es ahora, creo, un poco más consciente, ¿no es cierto? Tal vez sigue siendo machista, pero eres más consciente del asunto. O sea, ya no lo haces ingenuamente. Oye, tampoco no es tan impune como en otros casos. Así es, además. Claro, porque incluso hay poemas que en algún momento hablaban de matar a la mujer. Así es. Que después se trasladaron a las canciones también, o al revés de las canciones, también se trasladaron a los poemas. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Sí. El poema es Neruda, o sea, claro. Claro. Claro, pero tampoco se trata de tirarse en contra de Neruda, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero sí. Era un momento. Pero estamos mucho más alertas a esas cosas. Claro. Y entonces la última pregunta al respecto, como le decía a este momento de la literatura, la poesía femenina, ¿cómo va a cambiar, si usted cree que es así, esto que hablábamos de la inteligencia artificial, el hecho de que el internet, la tecnología nos invade hasta la hora de dormir, a la hora de despertar, a la hora de comer? Tenemos relojes que nos dicen cuánto estamos latiendo el pe, el corazón, etc. ¿Cómo puede cambiar todo eso? Mira, yo no creo mucho en una poesía que para hacerse necesitas de electricidad. En otras palabras, hay gente que no tiene la computadora, no puedo escribir. Exacto. Si no tengo un chiquete de pintura cobalto H243, regresemos a la cosa originaria. Es decir, ¿cómo se hacía poesía? Nada, contabas, era horario, ¿no es cierto? ¿Cómo se hacía pintura? Esa gente con nada, con rocas, en las cuevas, hacían sus dibujos absolutamente extraordinarios. No vengan ahora con que si hay un apagón, se apagan las luces, se acabó la poesía. Ah, no puedo escribir poesía. Claro. Eso me parece una tontería. Sí, sí, sí. Pero si esa es tu forma de verlo, es decir, si tu forma de verlo es necesito electricidad para mi arte, ah, bueno. Estamos mal. Estamos mal. Muy, muy, muy mal. Estamos muy mal. Para cerrar esto con una pregunta más bien de orden personal y lo tomo como una pregunta provocadora, ¿cómo quiere ser recordado el poeta Mario Montalbetti en el Perú, en América Latina? ¿Cómo quiere ser recordado? Es la pregunta de cajón media de lugar común. En un poema mío yo he escrito, que pongan en mi lápida, se fue de lengua. Es muy bueno, además, para un buen título. Gracias, Mario, de verdad. Muchas gracias. Un placer. Un placer haber conversado con usted. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en otro relato con Mario Montalbetti, uno de los ensayistas, poetas, lingüistas peruanos muy, muy importantes de nuestra América Latina, con quien podemos conversar de estos temas y de otros muchos más. Así que les esperamos para una próxima oportunidad para seguir hablando de literatura, de poesía, aquí, en otro relato. Ahí nos vemos. ¡Gracias!